hola a todos sean bienvenidos al canal hoy les traigo un vídeo más de muestra de juegos y zaps en este caso les traigo el juego tanks a lot es un juego multi player ligeramente tiene como una temática de tanques pero no ligeramente tiene una una idea class royal versión tanque literal ahora vamos a ver lo que es la tienda nuevos objetos disponibles esta es la tienda aquí están todos los objetos que son para comprar y los objetos gratis en sí los compras con dinero en el juego viendo vídeos o algunos son gratis y te dan por tiempo aquí hay cofres con pintura pintura para modificar a todos los tanques aquí tenemos los diamantes y eso sería lo que tiene la tierra después tenemos para esto digo tiene mucha temática como que la rosal usa las cartas como modificaciones para los tanques vamos a equipar esto vamos a mejorarlo bien y esto sería no las partes tanques tienes que fijarte siempre el daño como hace el daño por ejemplo este es un arma que hace un táser que es pega daño por electricidad este pega daño por por disparo de fuego y cada pieza de no sé cómo decirle armadura equipamiento partes si digamos que son partes del tanque eso es lo más acorde cada parte tiene su habilidad especial si según su nivel este dispara como una escopeta este dejo una torreta en el piso que dispara este dispara en gran dispara con una ametralladora y este crea una descarga eléctrica a su alrededor después tenemos la base que son las ruedas en este caso este va más rápido y este y este no sé qué hará porque no lo desbloqué pero este sí lo desbloqué y este qué es no me dice porque no tienes lo que son héroes podríamos decirle o conductor mejor conductor que los bajan a nos en las ligas según el nivel que obtengas y dan con una habilidad pasiva los tanques claro este es el tanque en el nivel 1 después cuando subes de con copas de nivel con copas aquí tienes para desbloquear uno y aquí tienes para desbloquear otro tienes el pase premium después que este es por semana yo ya recogí uno y me dieron un montón de partes de tanque luego está el premium por por dinero real que es el de arriba pero no importa igual con lo que hay acá basta y sobra el premium es mejor sí pero con lo que hay en el normal el gratis tampoco pasa nada porque obtienes igual lo más importante el cañón de tesla de raíl que es súper poderoso ya me han matado un montón de veces con él ahí dura 15 días un objeto cada 15 cada cada un y cada día ganas un objeto de la del pase premium de la nueva temporada así que si juegas este juego y estas 15 días vas a conseguir lo que es el de rayo raíl y aquí tenemos lo que es combate a muerte por equipos y la cacería que la cacería sería el que hace mejor es muerte gana tú tienes que tratar de cazar matar y escapar literal no tienen que matarte tienes que conseguir la mayor cantidad de muertes de todos para llegar con la victoria y aquí es sólo una lucha por equipos vamos a la lucha por equipos el juego tiene sonido para el movimiento de tanque lo disparo y todo eso yo se lo quito porque es como que me da unos pares de problemas en el audio y y así así que prefiero sacarlo no uff mire uno de mis compañeros justo tiene eso el disparo de rayl Bien. Bien. No, 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 no. Me mató. Bueno, hice varias kills igual, por suerte. O mejor dicho las robé. Ya que de todos estos soy el que menos mete, creo. Muerte doble. Uff. Bueno, me termino matando al mismo, al que tiene el lanzallamas. vamos a duras pena a ver que dice más muertes seguramente el rayo de raíz es por distancia también algunos cañones tienen más distancia que los otros y eso ayuda muchísimo no es el daño, es la distancia si tu enemigo pega más cerca que vos tú ganas por distancia y no me saqué de mi piso igual maté nueve maté nueve, ayudé cuatro morí dos cerrado, cerrado, cerrado y ahí tenemos los baúles como en el Clash Royale tiene mucha temática como en el Clash Royale estética que se ve parecido pero se juega diferente ahora vamos a hacer modificaciones por ejemplo este es el que más lejos llega del mío ¿no? bueno ah no puedo mejorarlo bueno lo voy a equipar vamos a ir ahora a la batalla de cacería dispara y pega pega un poco menos esta arma que la otra pero tiene el doble de distancia ese es el asunto principal la distancia por eso el cañón de raíl es el muy bueno porque tiene la mayor distancia del juego hasta donde yo vi aquí el que mata más gana el que mata más y vive más tiempo oh vamos déjenme uno a mí ¿no? también las armas tienen carga por ejemplo este tiene una carga de de cuatro no me mataron ahora ahora son mi equipo y aún así son mis enemigos aquí listo muerte voy a esperar aquí a que recargue vamos vamos perfecto voy a quedarme aquí voy a quedarme aquí dije y justo viene uno a matarme pero no pasa nada sé que está ahí y recupera la estrella ya Y acabó la casa. A ver qué puesto gané. Y gané un puesto bajo porque los otros me robaron todas las kills. Sí, ¿ves? Morí dos veces. No, no, para, ¿dónde estoy yo? Ah, yo soy el del medio. Yo maté 15 veces. Morí dos veces. Y hice una asistencia siete veces. Por una, por una. Ah, bueno, ¿qué se lo hace? Potenciadores, a ver qué tal eso. Un escudo. Impulso de velocidad. Y bombardero. Bueno gente, eso es todo lo que voy a mostrar de este juego. Es muy a lo que la Royale. En cierto sentido. Consigues cartas. Hay muy poco dinero que conseguir. Es más, por los diamantes que tienes que proteger. Para gastar en algo que realmente sea útil. Y poco a poco vas a ir progresando entre las copas. Yo diría que puede ser muy vicioso el juego. Así que les recomiendo que jueguen con sus hermanitos. Porque pueden hacer equipos. Pueden hacer equipos. Así que nada. Es todo lo que puedo decir. Que lo disfruten en familia. Porque yo por lo menos lo voy a guardar. Voy a esperar que estén mis hermanos en casa. Voy a jugar con ellos. Y nos vamos a divertir juntos. Así que me voy despidiendo gente. Abajo en la descripción van a tener mi Wattpad. Para que me lean. Mi Facebook. Y el link de este juego. Para que lo descarguen y lo disfruten. Ahora sí que sí. Si me has que decir. Recuerden. Disfruten sus juegos al máximo. Nos vemos. Bye.